Aplausos Ahí estamos haciendo Un tereré bien fresquito No me río porque vos tomas un impulso Cuando vas a empezar a hablar Toma aire, ¿no? Y está, larga Se nota que lo sentís, Marcelo No hay tereré, no trajo Más bien, los hermanos paraguayos son más Fanáticos del tereré Nosotros vamos al mate común No tanto, sí Amargo o dulce Amargo, el nuestro, sí Y de ellos, agua común, ¿eh? Y a unos chuchitos que saben quiénes son Este que tiene familia paraguaya sabe mejor Sí, Raulito Alonso, sí Tenemos Raulito Alonso, ¿eh? Por eso los Aloncitos se llaman así, ¿no? Por Raúl, así que bienvenido a Raúl Y el otro músico Pero no se hace cargo del comportamiento los Aloncitos, ¿eh? No se hace cargo, no, no La parte musical, sí, el comportamiento, no Adolfo Alegre se llama Adolfo Alegre también bienvenido, ¿eh? A los dos bienvenidos Bueno, Mario, tantas cosas ¿Cuántos discos tenés ya editados? Y a catorce Y no quiero hacer otro mapa Porque ese número me encanta No vas a hacer el de Borracho hoy, ¿no? No, no, no En la primer... Sí, el primer mes de este ya 2011 Vamos a sacar allá los últimos días Otro compact Vamos a hacer el chamamé Urbano Ah, más Urbano Pero qué, tenés más canciones tuyas todavía ¿Tenés más todavía? Sí, pero mira La juventud te exige Bueno, en otra sociedad Nosotros vamos al campo Es tu caso Vos ves el paisaje El animal, el ave El viejito, las anécdotas Casos, leyendas, todo Y hace un chamamé Pero en la ciudad Si vivís solito Y está en una pieza De cuatro por cuatro O tres por tres ¿Qué paisaje vas a recrear? Más allá de lo que vivas Por el interior Bueno, así que me dedico A charlar con chicos Este... La charla es hermosa, ¿no? Porque se reúnen a 500 chicos Vamos a hablar con el señor Bofill Del chamamé Y bueno Y la problemática cultural de Corrientes Y allá sale un chiquito arriba Señor, a mí quiero que me escuche bien A mí no me gusta el chamamé ¿Por qué? Porque se pasa llorando Y hay que explicarle Por qué se canta así Por qué se sufre Entonces le digo La expresión literaria No es interesante para vos Pero la música sí Porque él hace La letra del compadre Igual que él Prima y determinada No del poeta De la ciudad Porque no entiende la letra Entonces, allá están Los grandes poetas Con su buena música Y conciertos Y los paisanos bailando 3.000 personas bailando Y el poeta Haciéndole escuchar A 250 personas Por ahí Si tienen familiares Y faltaba esa brecha enorme Y ahí estamos nosotros Julián Cini Y Maguare Reencuentro Amanda Ye Y Amandú Nosotros que venían a portar El interior Por eso hay un solo frente Chamamécer ahora Muy buena tarea Muy buena tarea Perfecto, Mario A mí me encanta O sea, obviamente Yo lloro mucho Con tus chamamés Pero eso me gusta Digamos Porque descubro Cosas que uno ve Yo veo en la cotidianidad Cuando escucho El chamamé De los dos viejitos Por ejemplo De los dos abuelos Que el abuelo Se pone celoso Después de tanto tiempo Porque le encuentra A la abuela Una foto de algún novio Eso es maravilloso Eso es Las cosas que le dicen Así que no te pongas Así tan triste Porque tenés también Tu pecadito Bueno, hoy empieza Pero eso pasa en la realidad Y es maravilloso también ¿Cómo lográs eso? Porque vos decís Yo lo veo ¿Hay casos reales? Sí, sí Mira, yo tengo poca No hablemos de poeta Porque estoy lejos de eso Hay gente que te escribe Qué sé yo Un trazo literario Y te baja al cielo Yo llego del pasto Dos dedos más arriba Que son las anécdotas Que me cuenta mi gente Querida Y mi vivencia Porque no te olvides Que nací en un pueblo pequeño También Y ahí se sabe todo De chiquitito Escuchaba a los grandotes En el patio de mi casa Porque papá tenía un restaurante Y ahí se contaban Los gordos almaceneros Y anécdotas Y casos Y contaba Y yo alguna vez Pensaba No sé Me podría servir Hasta que empezaban A hablar de mujeres Y me decían Chiquito Allá Llamá a tu papá Tu mamá Allá Al fondo Bueno y esas cosas Son lo que cuento En mis canciones Y ahora tenés Una historia Así bien campera Para contarnos Sí como no Uno estaba Escuchándome ahí Muy fuerte Le digo Paisano ¿Le gustan mis canciones? Vamos Ven nomás Y bueno ¿Y qué quiere? Yo vengo a hablar Con usted señor Hágame una canción Por favor Usted que hace La gente de campo Hágame uno Y me contó Que era Así que está Dictadito por el paisano Este tema ¿Pero ahora le gusta Esta canción o no? ¿Cuál? Y el señor este Que te dijo Más o menos nomás Bueno ahora Cada vez que me hace cantar Llego y ya está Ya Menos más que grabé Ya lleva a su casa A escuchar Bueno un placer Tenerte en el programa Sabes que te aprecio mucho Toda corriente Se está pendiente De este programa Porque sos Un grande de verdad Y anhelo profundamente Que todas estas canciones Le lleguen a la juventud Porque más allá De que hablen De realidades poco urbanas Son verdades Que nos llegan A todos de alguna manera Así que te felicito Sabes que te quiero también Además Te mando un saludo Gente amiga Por favor Decirle a la petiza Que le queremos mucho Y algunos que otros Me dijeron saludo a Antonia Pero como no Mira que Antonia es chiquita Yo saludo nada más Yo cumplí Como no Un beso te doy Muchas gracias Después de este beso Nos escuchamos a querido Mario Bofill Muchas gracias por venir Pero yo te voy a dar Un abrazo Muchísimas gracias Te disfrutamos Mario Vamos acá Yo tengo mi rancho lindo Aquí llega poca gente Hay tres leguas Hay tres leguas del poblado Hay que nadar en los pasos Con caballos vaqueando Y tengo catorce hijos Y ya me fijo Que la patrona anda panzona Mientras mamanta En la cocina Al más menor No quiero irme de aquí ¿A dónde me voy a ir? El viento a favor me trae Las bombas desde el poblado Son las fiestas patronales La novena comenzando Hay baile todos los días Yo no me iría Hace dos años Que el comisario Quiso palparme Le dije Sí que me va a tocar No quiero irme de aquí ¿A dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Conversando A usted no se vaya a ningún lado Acá se tiene que quedar Dame un concepto de Mario Bofill Tiene otro hermano Que pinta la aldea Y para pintarla la aldea Hay que quedarse en ella Y nunca se termina De desentrañar sus secretos Bien marito Qué grande Mario Y vos Orlando ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo has arrancado el año? Muy bien Vengo de Sauce Viejo Vengo de estar con la Sole Cuando se festejaron Los 100 años De Del puerto de Santa Fe Yo tenía una actuación En Sastre Provincia de Santa Fe Y Efraín Colombo Y me decía Tenemos que llegarle Y te llegamos tarde Pero yo alcancé Escuchar las últimas canciones Del público Y un amigo me decía Hacer ceño con el sombrero ¿Qué tal? Y yo lo escondía El sombrero entre las patas Era el único con sombrero además Por eso te hubiese visto enseguida Esta petiza Qué paisanita Le van a decir a Santa Fe Mamma mía ¿Qué distintivos tenés ahí Orlando? De una escuelita De una escuelita De Julio Miño Ajá Que yo soy el padrino Una escuelita de Santa Fe Y de las Malvinas De los veteranos Que siempre estoy con ellos Bueno muchas veces Se le dice a la gente Sos un maestro Y a Orlando Habría que decirle Sos un maestro De los maestros No, no Por todo Es muy Santa Fe Es un maestro Eso del maestro No, bueno Es medio nacional Por eso que viste Que estábamos cantando ahí Del abuelo Chasque Es que mi papá Era el menor De los 14 hermanos Y cuando papá Noviaba con mamá Que es Santa Fe Ya mi abuelo Me enteré Moría tuberculoso Lo habían llevado A la calera En esos tiempos Se llevaban allá Y yo me entero Por mis tías viejas Que él fue Un e-mail Claro No es cierto He llevado la correspondencia En su juventud De Rosario del Tal A Paraná Y se me pareció lindo Hacerle esta chamarra Y bueno Y para decirle A la señora A la chica Federica Que el abuelo De ella Era mi tío Mulato Y que yo jugaba Con el papá De ellos Con el negro Pai Que está en la lista De los desaparecidos De este país Y que yo soy Pais Lo que pasa Que el negro Brizuela Méndez Me puso Orlando Veracruz Porque dice Vos cantás todo De Santa Fe De la Veracruz Te parece mal Que te presente Como Orlando Veracruz Está buenísimo el nombre Y me metió Y yo le dije Yo que sabía Que iba a pasar después Piba No sabía eso Pasó de todo Pasó de todo Pasó de este Julio Miño De todo Julio Miño Maestro Para mí La columna vertebral De mi canto Fijate vos Julio El viejo Está podrido Que la chinita Venga con otro hijo A las casas Pa' colmo Pobre el hombre Y ella le cae Y pa' colmo Doña Flora La mamá Disculpámela Otra vez más No puede ser El viejo Está cansado No me caiga La chinita Con otro hijo A la creencia Porque a fuerza De chicote De las casas Pa' que aprenda La voy a echar En tus narices Pa' que veas Que rigoreada Se endereza ¿Qué se cree? Que soy un rico Pa' ponerme A alimentar una colmena Yo la tengo Que lumear Y la olla Es grande Pero falta Lo de adentro Mantenencia Vos que sos La madre Flora Que lidiás De sola estrella En cuantito Te arma Llanto La chinita Te me hacés La mosca muerta Me dejás Abandonado En el pantano No das cuarta Tu güey viejo Que se entierra Y ablandás Mi corazón Con lo de siempre Perdóname la Esta vuelta Que es mi sangre Mirá Flora Si Ancijo era Como todos Los que llevan Mi apellido Sentiría Pior que Chirlo La vergüenza Y de yapa Bojancina De letrenza Con las manos De ojos bajos Como chico En penitencia Arrimándote Despacio Sosegándome Los brazos Pa' pedírmelo De siempre Perdóname la Esta vuelta Pa' que sepan Lo que cuestan Sus recaídas De coneja Pa' que sepa Que este rancho No es criadero De comadreja De alargarle La guará Pa' que a colmillo Me le enseñe A respetar Lo que es de Ancijo Y ahora vos Anda para dentro Que no quiero Que te vea Por la senda Que marcó Doña Costumbre Sobre el borde Del pajal De la ribera Bronce en llanto Con un sol Sobre su pecho Caminaba La costera Y cayeron Al silencio Hasta los pájaros Aguará El perro Falló el torido Y se dio vuelta Pa' seguir La mamá flora Que sacando Su tejida Pañueleta Por bandera Envolvió El cuerpito tibio Que mostraba Por la boca Del enguelto Sus rulitos De oro y cero Manso el viento Quieto el viento Solamente Están vivas Las estrellas Lampareras Se han dormido Los chajaces Y las punchas De las flechas Desmocharon La garganta Del ostero Un cajón La cuna Se balancea Y el barato Desbarranca Su ceniza Sobre el brazo Que del catre Se descuelga El candil Cortado de pulso Tavoqueando Por la mecha Pero alcanza Palumbrar Adentro El rancho A una rabia Cabrestiada Que se acerca Y se funden En un mazo Plata Y oro Cana Y cera Y solloza El tordo viejo Sobre el piar Del pichoncito En la carencia Es machito Y es mi sangre Que se quede Valió el trago Compañera Que varo No hay más palabras Después de esto Vamos a un corte Enseguida volvemos A ver si nos secamos Un poco las lágrimas Gracias Orlando Orlando no es maestro Es maestro De los maestros Pausa Enseguida volvemos Gracias por ver el video